Hubo una agresión muy fuerte y el imputado, la persona responsable, terminó quitándose la vida, por lo que al momento se hicieron los trámites de rigor para establecer la causa de muerte del imputado y demás, y en el día de hoy se van a desarrollar el resto de las diligencias. Quiero agregar, aparte que la víctima del femicidio ya está dada de alta, así está en su domicilio, y a pesar de las lesiones que había recibido, ya está en su domicilio sin problema. La persona que se suicidó agredió con un martillo a la víctima, que era su pareja, y bueno, después de la agresión fue y se suicidó y la persona fue internada en el hospital para su asistencia. Yo entiendo el afán periodístico, pero también entiendan que esto todavía está sujeto a investigación, y hay normas jurídicas claramente establecidas en el código que establecen que mientras esté la investigación abierta, ninguno de las personas que participan en la misma pueden dar información. Yo creo que el señor jefe y la fiscal han sido muy generosos dando los conceptos generales, pero hasta tanto la investigación no esté cerrada, la investigación es reservada para terceros.